¡Aquí estamos otra vez! ¡Los de la río a impedir! ¡Más no aguantaremos, no nos van a hacer ceder! ¡No sabemos de qué hacer! ¡Pero hay mucho que perder! ¡Mientras lo más tardos aún abusan del poder! Y aunque nos traten de idiotas, no vamos a cambiar Y aunque nos traten de deseos, no hay que negociar Porque hoy la clase obrera se va a levantar Queremos a la Dios y nos juega hasta el final ¡Hoy! ¡Piedra vamos a arrojar! ¡Neumático vamos a incendiar! Dejas canciones que aprendimos, no queremos cantar ¡Los de la río a impedir! ¡Los de la río a impedir! ¡Los de la río a impedir! ¡Para que el puto gobierno no nos crea porquería! Y aunque nos traten de idiotas, no vamos a cambiar Y aunque nos traten de deseos, no hay que negociar Y aunque nos traten de deseos, no hay que negociar Porque hoy la clase obrera se va a levantar Queremos salarios y nos juega hasta el final ¡Los de la río a impedir! ¡Los de la río a impedir! Yo te doy otra decepción Día a día, ves a ves, no me da más mi frustración De nada tiene sentido, vuelvo en esta situación Todos dijeron más a mejorar Me prometieron que iban a ayudar La sociedad no le interesa Y yo me dieron oportunidad De tener encerrado acá Porque yo sigo siendo antisocial Miro a mi alrededor y solo veo perdición La gran energía es vivida El odio es nuestra canción Pero soy el chico honesto Que el día viste nacer La vida me volvió un duro La que ya me hizo crecer Todos dijeron más a mejorar Me prometieron que iban a ayudar La sociedad no le interesa Y yo me dieron oportunidad De tener encerrado acá Porque yo sigo siendo antisocial Pase el tiempo, me remedio Que el futuro que soy ya construido Pero no fue tu culpa Porque yo elegí este maldito camino Me tiene encerrado acá Me tiene encerrado acá Me tiene encerrado acá Todas dijeron más a mejorar Me prometieron que iban a ayudar La sociedad no le interesa Y yo me dieron oportunidad De tener encerrado acá Porque yo sigo siendo antisocial Mi equipo pierde 4-1 Me siento mierda que bajón Entro al bar buscando evasión Ya los 5 minutos ya me siento mejor Somos escudo boy Escudo boys en la ciudad Beben y beben sin parar Oh, 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 oh Con mucho humor en la cabeza Amo mi mujer y no mi cerveza Oh, oh, oh Somos escudo boy No importa si acabo en prisión Oh, oh, oh Vuestra cerveza es lo mejor Oh, oh, oh El informe de vivir y otra cosa Maneja de mi casa y también de mi esposa Oh, oh, oh Somos escudo boy Mis amigos y yo estamos muy bien Oh, oh, oh Miro el reglo las 5-10 Oh, oh, oh Mi mujer me va a patar las buenas tardas Y ahora el nuevo tío García toda la hueá Oh, oh Somos escudo boy Escudo boys en la ciudad Oh, oh, oh Beben y beben sin parar Oh, oh, oh Con mucho alcohol en la cabeza Amo mi mujer y no mi cerveza Oh, oh Somos escudo boy Somos escudo boy Somos escudo boy La 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 Mira como baila Mira como se mueren Reviven el espíritu del 69 Los chicos rebeldes Falan rega y ya está Las chicas orgullosas No paran de gozar Llega la policía Nos viene a buscar Pero no nos vamos a dejar entrar Subamos la música Sigamos tomando Hagamos que afuera Nada está pasando No hablan No hablan Los Skins somos Y los rebeldes No hablan No hablan Los Skins que Somos inocentes Cuando a la fiesta Peleamos llegando Con varios grupos Los fuimos tomando Un par de insultos Tiradas mal Estupos en la cara Y empezamos a pelear Con los borrachos Tiramos andando Nos descontrolamos Nos dejamos cagando Llegaron tirados Fuera del local Y ahora la policía Nos viene a buscar No hablan No hablan No hablan Los Skins Somos inocentes No hablan No hablan Los Skins Somos inocentes Somos inocentes No habrán, no habrán, los skins somos inocentes La 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 Hace mucho tiempo lo descubrí, escuché, oía y comprendí Que la vida extrema era para mí Y fue cuando por coincidencia entré, este primer mar en donde encontré Amistad y lealtad como de ver Y así fue pasando el tiempo, mi pelo se fue cayendo Y este primer par de gotas que canté El orgullo y la nobleza, mi verdadera naturaleza Chico de la calle, esquí Peleas callejeras Y a los hippies zapaleando Soy un skinhead Y en la calle vengo el mando Peleas callejeras Y a los hippies zapaleando Soy un skinhead Y en la calle Voy triunfando Siempre estamos listos para pelear Muchas batallas no nos quedan por librar Muchas guerras que jamás terminarán Pero la vida no es solamente acción Tenemos ska y reggae para la diversión Y la cerveza es nuestra mejor evasión Con nostalgia del pasado Y del futuro despreciado Aunque da muchos caminos por recorrer Con las botas reluciente Y los tirantes presionando fuerte Chico de la calle Es skinhead Peleas callejeras Y a los hippies zapaleando Soy un skinhead Y en la calle Tengo el mando Peleas callejeras Y a los hippies zapaleando Soy un skinhead Y en la calle Voy triunfando 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 Después del trabajo duro de la maldita rutina Después de cincuenta horas el asfío no termina Pero hoy es diferente, otro aire se respira Nuevamente ha llegado ese gran último día Ha salido corriendo al mar Otro mundo está por comenzar Aquí te olvidarás de todos tus problemas Preocuparte, aquí no vale la pena Cerveza, cerveza, cerveza es mi cabeza Cerveza tomaré hasta morir Cerveza, cerveza, cerveza es mi cabeza Cerveza yo me quiero divertir Ya estás con buenos amigos todos felices cantando En ese bar de la esquina de semana está comenzando Después de treinta botellas todo golpeando la mesa Con la adrenalina fuerte y el alcohol en la cabeza Ya prometo de salir a huelear Otra fiesta está por comenzar Mucha violencia, pereas por aquí y por allá No me importa nada, me voy a descontrolar Cerveza, 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 cerveza Cerveza, cerveza, cerveza es mi cabeza Cerveza yo me quiero divertir Gracias por ver el video 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 ¡Oye! ¡Vamos! 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 Quiero volver a mis orígenes Voy a ganar todo el mundo de verdad Quiero volver a mis orígenes Voy a llevar esta parte en el hogar Quiero volver a mis orígenes Es mi presidente, pero si te voy a me cobran Yo es TRIPBONG Hoy, hoy, hoy Es TRIPBONG Hoy, hoy, hoy Es TRIPBONG, TRIPBONG Yo voy a TRIPBONG, TRIPBONG TRIPBONG, TRIPBONG, TRIPBONG Yo voy a TRIPBONG, TRIPBONG TRIPBONG, TRIPBONG Es tu vida, tú dices que se me va a odiar Pero nunca más me va a importar Si un macho me deseo yo le voy a reventar Mi gente le va a entrar a orgulloso voy a estar Quiero volver a mis orígenes Voy a demostrar las cosas que puedo Quiero volver a mis orígenes Voy a mandar todo el mundo a la mierda Quiero volver a mis orígenes Voy a quemar el tema de esta ciudad Quiero volver a mis orígenes Es tu vida, es tu experiencia y te voy a recobrar Just Trisborne Hoy, hoy, hoy Es Trisborne Hoy, hoy, hoy Es Trisborne, Trisborne Yo es Dritsborne, Trisborne Es Dritsborne, Trisborne Estirmar es Dritsborne Tritsborne, es Trisborne 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!